Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con la colaboración de Editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país. Quiero ser científico. Forma parte de Ciencia para Todos, formando comunidad con la comunidad. Proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile desde 1965, formando científicos para nuestro país. Conduce Hortensia Morales, Académica y Directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenos días. Nuevamente al aire el programa Quiero ser científico. Y aquí tenemos algunos que ya son científicos y otros que quieren ser científicos. ¿Sí o no? Sí. Sí, dice medio. Bueno, nos pueden ver, ¿no es cierto?, vía streaming directo en la página www.ciencias.uchile.cl que es la página de la Facultad de Ciencias. Ya, ahí abajito pincha en streaming y se va a poner en la pantalla y van a poder ver a los invitados que tengo hoy día. Y también nos pueden seguir por Twitter en arroa sercientífico por Facebook en Facultad de Ciencias UChile. Y nos pueden escribir por correo, al correo quiero sercientífico uchile arroa gmail.com. Bueno, hoy día nos acompaña el Colegio San Benito. Muy bienvenidos. Y nos acompaña un científico de la Facultad de Ciencias, un gran científico, el profesor Álvaro Glavich. Él ya estuvo en un programa anterior y a lo mejor los que nos siguen se han dado cuenta que en mi presentación no puedo eludir decir que yo estudié por los libros de su abuelo, Glavich, ¿no? Y abuela. Y abuela. Él me especificó que su abuela y su abuelo eran realmente los que trabajaban juntos en esto. ¿Cómo es esto, Álvaro? Cuéntalo para los que nos escuchan hoy día. ¿Qué pasó con tu abuelo y tu abuela? A ver ese sello que dejó en ti. Ah, bueno. Bueno, ellos fueron muy importantes en mi vida. Yo pasaba mucho tiempo o algún tiempo cuando era pequeño como muchos niños que son encargados a su abuelo. Y ahí yo me expuse a ese mundo, digamos, donde habían libros de biología, donde ellos me guiaron por ciertos caminos del interés científico y bueno, y eso tuvo una influencia fundamental en lo que soy ahora. Los abuelos. Y bueno, y fueron ellos dos en conjunto los que escribían los libros. Siempre se da el crédito o se menciona a Natalio Glavich, mi abuelo, pero mi abuela también fue muy importante. Menciónala como lo hicimos en el programa anterior. A Graciela Ferrada. Un saludo muy grande. Bien. Bueno, Álvaro Glavich, científico joven de nuestra facultad, es licenciado en bioquímica, bioquímico también, obviamente, doctor en ciencias y además tiene un postdoctorado en ciencias. Y aquí están nuestros alumnos que lo van a entrevistar y el profesor del Colegio San Benito. El profesor es José Manuel Jerez. Hola, profesor. Profesor es profesor de biología y ciencias y magíster en ciencias biológicas, ¿no es cierto? Y candidato a doctor en educación. Medio currículum del profesor, ¿ya? Y sus alumnos son Sebastián Spener. Spener. Spener, gracias. Y Elisa Ollenedel. ¿Sí? Sí. Mucho gusto. Sebastián es de cuarto medio B. Sí. ¿Quieres mandar un saludo a su curso, no? Un saludo a todos los del cuarto B o B. Elisa Ollenedel, el tercero medio C. ¿Quieres saludar a su curso? Un saludo a todos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a partir, entonces, preguntándole primero al profesor. Preséntanos a tus alumnos, profesor. Elisa es alumna del tercero medio Biólogo del Colegio San Benito, con una fuerte inclinación por el área biológica, tremendamente inquieta, y yo digo, admirablemente rigurosa en el trabajo en clase. Es una persona que engancha muy rápido con cualquier proyecto de investigación. Estamos trabajando ahora con un proyecto de aulas sin cuadernos y ella se mete muy, muy rigurosa en el trabajo. Yo siempre digo, yo admiro a la gente que es rigurosa en su quehacer y constante, y es una de las características que ella tiene. Sebastián es alumno del cuarto medio, del cuarto medio Biólogo, también con grandes inquietudes en biología, con muchas dudas respecto a qué estudiar, y como yo digo siempre, un cerebro inquieto, un cerebro peligrosamente inquieto, porque junto con el Elisa son de los alumnos que de pronto en clase hacen preguntas y logran que nosotros nos quedemos bastante pegados con lo que ellos preguntan. Son preguntas muy inteligentes. Son, yo creo que muy atemorizantes de pronto para algunos profesores que se paran delante de ellos. Y Sebastián también es del curso mío de jefatura de curso, así que tenemos una relación más cercana. Elisa, ¿cómo nos presentarías a tu profesor? La verdad que es primera vez que yo tengo este profesor. Lo quería, de verdad, el profesor como muy motivado, muy, como, me sentía mucho la parte académica y el gusto por la biología de su alumno. Y eso, de verdad, mucha motivación y muchas como ganas de que nos guste y de enseñarnos como más allá del currículum de lo que dicta el colegio. Muy bien. Y tú, ¿qué piensas de tu profesor? Que ya llevas más tiempo. O sea, yo lo tuve, creo que, en biología de segundo medio. ¿Ya? Y, no sé, siempre como que enganché bien, o sea, como por las clases todo bien. Aparte, muy simpático, como que muy atento a nuestras inquietudes y siempre dispuesto a, no sé, como ayudarnos, a orientarnos y darnos respuestas. Está bien, entonces, ¿no? Para que escuchen los profesores que nos están escuchando también y piensen, ¿cómo lo definirían sus alumnos? ¿No? Bonita definición. Yo quiero decir que también pregunté a los alumnos del profesor Glavich. Él se sorprende. Y fue escrito de diferentes formas. bacán, bacán, genial, sabe todo lo que uno espera saber algún día, preocupado por sus alumnos, dedica mucho tiempo en el laboratorio también a trabajar con sus alumnos y la dedicación en él fue el tema central y su sabiduría. Y quiero agregar a su presentación que tiene una niñita, ¿no es cierto?, de seis años, ¿cómo se llama? Martina. Martina, ¿y quieres que sea científica? Sí, un saludo grande. Si su vida la lleva por ese camino, encantado que sea científica y la voy a apoyar en lo que ella decida. Si es otro el camino y le encantan las artes, encantado también que sea así. Por supuesto. Bueno, vamos a partir con las preguntas. ¿Quién empieza? ¿Elisa o Sebastián? Álvaro, nosotros escribimos unas cuantas preguntas que nos gustaría que las respondiera y ojalá de manera simple para que todos podamos entender. Y la primera es cómo, según tu trabajo, de la regulación del crecimiento de los organismos, o sea, crecimiento celular, que nos explicara un poco más o menos cómo se regula el tamaño y la forma de los organismos. Bueno, antes que dar una respuesta a eso y que es una pregunta muy difícil de responder, yo creo que no existe una respuesta en este momento. Hay fracciones de una respuesta, pero no una respuesta completa. agradecer a los que respondieron de mi estudiante por las menciones. Después te voy a dar los nombres. Uno se sorprende luego de lo que piensan de uno. Pero bueno, en relación a la pregunta, la determinación del tamaño de los órganos es una propiedad que es propia de cada especie. O sea, cada especie en su genoma tiene incluida la información que eventualmente va a definir la forma y el tamaño del órgano. Por supuesto, esto está en directa comunicación con lo que es el medio ambiente y propiedades o parámetros como la temperatura, la cantidad de nutrientes, tiene un efecto fundamental en lo que es el crecimiento del tejido. Ahora, internamente, cada órgano tiene sus propios mecanismos de crecimiento. Pero en general, lo que ocurre es que se inicia a partir de un primordio que por lo general es policlonal, quiero decir que son varias células los que originan el órgano, los que se expanden y en ese proceso de expansión del número de células se van produciendo divisiones en ese grupo de células para formar los distintos componentes de cada órgano. Esa es como una respuesta. Otra pregunta, ¿por qué decidiste estudiar esto? O sea, ¿por qué decidiste alguna vez viste un organismo deforme o algo por el estilo? No. ¿Qué había detrás? No, la verdad es que yo hice mi doctorado estudiando la formación del sistema nervioso con unos animales que son anfibios que se llama Cenopus levi que para el momento en que forman su sistema nervioso no tienen grandes variaciones en el tamaño del animal y por esas cosas que tiene la vida conocí a un investigador español muy importante que se llama Antonio García de Lido que lo conocí mientras yo hacía mi doctorado y él me mostró esta dimensión que yo nunca había visualizado en mi trabajo porque en el organismo que yo trabajaba esto no existía aun cuando está presente siempre siempre hay este proceso es parte del desarrollo de los seres vivos y bueno y él me maravilló con lo que me comentó y además me puse a leer de sus trabajos y me pareció que la forma en que él había abordado el problema años antes había sido excepcional y quería aprender o extraer de él lo máximo posible y bueno y con él me fui a hacer mi postdoctorado finalmente bueno los buenos maestros siempre se imponen y uno va siguiéndolo Elisa ¿qué preguntarías tú? mencionaste que el ambiente externo puede alterar el crecimiento de un órgano ¿se podría como controlar el medio ambiente externo artificialmente para arreglar alguna deformación o algún problema que tenga un órgano en cuanto al crecimiento? eso es un salto es difícil decir que no es posible lo que sí puedo decir en este momento es que en relación a los seres humanos es difícilmente manipulable el medio actualmente de la manera en que podríamos hacerlo quiero decir una mujer embarazada y poder modificar el medio interno por lo general no por lo general sino que lo que corresponde en un ser humano es mantener una condición de homeostasis de la condición de crecimiento o sea la temperatura es constante el líquido amniótico entrega una serie de nutrientes de manera relativamente homogénea la oxigenación es asimismo relativamente homogénea y uno no quisiera que eso se hubiese alterado actualmente no sabemos si es que eso podría ser después específicamente modulado se podría proyectar quizás a futuro una suerte como de ingeniería de órganos y hacer órganos a pedido pensando a futuro no en un futuro próximo pero en unos años esa es una pregunta distinta en ese caso y producto del avance que ha tenido la ciencia en los últimos quizás 15-20 años de células troncales o células madres es factible y uno lo visualiza como algo efectivo a realizar no muchos años adelante por ejemplo es factible actualmente hacer piel a partir de ese tipo o un tejido relativamente similar a la piel a partir de células madres y quizás algún otro órgano yo no soy experto en el tema y no podría dar una respuesta completa pero no me parece algo descabellado de hecho sé de trabajo que se está haciendo con células madres y entregar a esta célula madre ciertos ciertas señales que la instruyen a formar un tipo celular en particular por ejemplo que la célula madre se diferencie como neurona para poder hacer eventualmente trasplantes en enfermedades degenerativas del sistema nervioso células homeocitos etc ahora otra estrategia que se ha tomado es poder infiltrar con células madres al órgano por ejemplo una persona que tiene un infarto cardíaco se le infiltra intravenosamente células madres y esas células por propiedades que se desconocen realmente son capaces de localizarse en el órgano y diferenciar en el tejido reemplazando las células que murieron así que eso es una cosa bastante sorprendente pero el mundo de la ciencia en realidad es fascinante podríamos preguntarle muchas cosas ¿se prolonga la vida muchos años crees tú? porque ya cada día bueno voy a decir una cosa que uno lo observa tú vas a pedir un crédito al banco y ahora ya te dan crédito a más plazo a más años o etc etc ya están pensando que la vida se prolonga bastantes años ¿qué piensas tú de eso? efectivamente lo que se puede comprobar es que la vida se ha extendido en los últimos 60 años muchísimo quizás 40 años y es un hay que estar agradecido eso o sea tenemos más tiempo para poder disfrutar de nuestra vida y cada vez con toda esta conciencia de la salud uno puede disfrutar de mejor manera su vejez o sea gente tiene un periodo laboral que eventualmente se va a extender pero luego puede seguir disfrutando de su vida con una buena salud por otros quizás 15 o 20 años y eso es una cosa fantástica ahora como consecuencia de eso por supuesto está la presencia o el surgimiento de muchos cáncer porque es una enfermedad que se asocia particularmente con el deterioro de las células durante el tiempo entonces si bien podemos vivir más tiempo aparecen estas otras enfermedades que van a tomar mucho tiempo resolver Elisa tú estás ahí con quien le preguntan que a mí tiene un poco tengo muchas dudas sobre la epigenética que en el fondo han hecho mucho avance en los últimos 10 años acerca de esto y quería como que si me voy a explicar más o menos el concepto ok desde hace mucho tiempo se ha podido o se definió que la información que daba cuenta de la formación de una especie o lo que definía una especie estaba en el genoma en tanto la secuencia de bases nucleotíricas que componen ese genoma y hace quizás algún tiempo y hay experimentos más antiguos que sugerían que existía algún tipo de información que era posible de transferir de generación en generación que no radicaba en los genes en el sentido de estar codificados por esa secuencia de nucleótidos y avances posteriores mostraron que existen alteraciones que sufre la cromatina que es la estructura que contiene el genoma pero que no es solamente el DNA o sea no es solamente la secuencia de bases sino que son las bases con proteínas asociadas entre otras las histonas por ejemplo y que estas sufren modificaciones que alteran las propiedades de expresión del genoma o sea hacen que ciertas regiones del genoma estén potencialmente activas otras potencialmente reprimidas y ese es un poco el concepto de epigénesis y esto es heredable no se entiende muy bien como eso ocurre pero pero es heredable Sebastián a mí yo les vi en el diario antes siempre creía que codificar el genoma humano era no sé la tapa la solución a cualquier problema médico que uno podría tener pero creo que fue este año en Mercurio se publicó un artículo que decía que el genoma ahora hoy en día codificarlo era un gasto de plata innecesario que en verdad es inútil y que incluso si yo tengo un gen de una enfermedad hay casi que un 50 y 50 de que me dé o no me dé esa enfermedad entonces tú como que qué opinas sobre que se siga investigando sobre la decodificación del genoma humano bueno efectivamente esa fue la apuesta por la cual no solamente en relación a las enfermedades sino que entender muchas cosas esa fue la apuesta de poder tener todo el genoma humano y eso ya se obtuvo ahora efectivamente actualmente es muy sencillo y relativamente barato poder hacer una secuenciación de un genoma de cualquiera de nosotros y como tú dices hay muchas enfermedades que no tienen un fundamento genético bien definido ese en ese sentido y en relación a esas enfermedades el tener la secuencia del genoma de una persona no tiene ningún valor sin embargo hay otras enfermedades y hay ciertos caracteres que uno puede distinguir en el genoma que predisponen a la persona a tener a contraer alguna enfermedad o desarrollar una enfermedad y en ese sentido tener esa información eventualmente no es una estúpida quiero decir puede ser utilizado para poder hacer un seguimiento de la persona en relación a cierta patología y en otra dimensión y actualmente se está haciendo es hacer terapias contra el cáncer por ejemplo que están dirigidas a la situación genética que tiene el paciente en el momento que desarrolla el cáncer que es muy importante hay ciertos cánceres que son refractarios o hay ciertos pacientes que son refractarios a ciertos tratamientos y se cree que hay o se puede correlacionar al menos ciertas características de los genomas de esos pacientes con la situación de refractaria entonces uno puede buscar ciertas terapias alternativas y no gastar dinero en tratar a una persona de una cierta manera porque sabemos que tiene ciertas características que van a hacer que no pueda responder al tratamiento o sea en resumen tú lo veis como más como un apoyo médico más que una solución médica por supuesto bueno realmente impresionante escuchar esta conversación y sobre todo los que nos están escuchando en su casa o viendo para que vean la relación de los jóvenes en la actualidad con los temas cuando realmente les interesan los temas o sea están a la par aquí del científico junto con su profesor bueno me dicen que nos quedan siete minutos pero vamos a sacarle partidos a siete minutos Elisa yo quería preguntar si tú en el fondo si usted piensa que se pueden como codificar el genoma y en eso sacar algunas enfermedades que son como más más como perceptibles en la persona ¿se podría modificar el genoma para evitar se podría no estoy seguro o sea sin duda hay gente que opina que es necesario sobre todo con ciertas enfermedades que llevan a letalidad de las personas y que son simplemente un sufrimiento de la sociedad yo no estoy absolutamente de acuerdo pero pero sí se podría y quizás es algo que habría que hacer ahora más que modificar el genoma en términos de hacer una suerte de selección quizás lo que hay que hacer es modificar ciertas características de algunas células no de todas las células sino que algunas células necesitan cambiar esa característica para no desarrollar una enfermedad por ejemplo una una célula neural o neuronal que que va a desarrollar Parkinson uno quisiera que esa neurona no tuviese una mutación que es la que facilita la formación de Parkinson y eventualmente lo que hay que cambiar no es todas las células en ese en el sentido de esa mutación sino solo ese grupo de neuronas que son las que se destruyen en Parkinson profesor sé que quieres preguntar también aquí les hemos dado la tribuna a los jóvenes pero está muerto gana de preguntar también el profesor me pasa que con todas las investigaciones genéticas que hay que pasa cuando se hace investigación genética que involucra seres humanos que pasa con los principios éticos con los principios valóricos en el fondo son para el mundo científico nuestro un referente o no se consideran definitivamente absolutamente son consideradas de hecho hay muchísimas restricciones en el trabajo con humanos y hay ciertas cosas que deben ser cumplidas o sea yo no trabajo con seres humanos pero sé de las restricciones que existen a la investigación científica con humanos bueno sé que nos va quedando poco pero igual quería decir y siempre lo menciono mucho esto que la facultad de ciencias tiene la intención y a través directamente del decano Víctor Cifuente de poder acercarnos a la ciencia y unir este mundo en el ámbito escolar y en el ámbito de la facultad y también contarle a los que nos escuchan y a ustedes que van a tener la posibilidad de ir al laboratorio del profesor ¿no es cierto? y que ahora nos vamos a poner de acuerdo al término del programa el día y todo para que ustedes sean uno más en su laboratorio vean el equipo funcionando y pueden realizar también algunos trabajos junto a su profesor también del colegio San Benito Santillana quería contarles que nos tiene un obsequio lo vamos a entregar ahora y así vamos a hacer las últimas preguntas que esto está muy apasionante un obsequio muy lindo que nos tiene porque ellos se han sumado a esta iniciativa de quiero ser científico de la Universidad de Chile Facultad de Ciencia porque ellos piensan que la ciencia es más que una disciplina ellos piensan que es una manera de relacionarse con el mundo lo cual nosotros también lo compartimos y ellos hacen el material que ustedes necesitan ¿no es cierto? para prepararse para la PSU y para que sigan con sus estudios y van a obsequiarles ahora Antonieta nos trae acá de Santillana estos libros los voy a mostrar primero porque ustedes los van a recibir en un paquetito ahora en que aparecen los manuales esenciales en el área de la biología para su preparación hacia la PSU y para que sigan investigando aunque después de escucharlo yo creo que ustedes podrían contribuir a hacer el libro porque realmente así que bueno vamos a proceder a entregarles ¿quién nos colabora en eso? Bueno José Manuel en nombre de Santillana agradecer la participación del Colegio San Benito en esta mañana muy amable gracias un obsequio este es para ti Sebastián muchas gracias Elisa muchas gracias de nada y muchas gracias muchas gracias gracias bien bueno y también decirles que vamos a hacer la pregunta luego al final porque el que responde esa pregunta por correo puede recibir un pendrive de 8 gigas ¿ya? que va a entregar Santillana primero pasamos directamente a la pregunta o pasamos podría ser la pregunta y de ahí a las preguntas de ustedes ¿ya? esta pregunta entonces queda abierta a la respuesta de las auditoras exacto ustedes también la pueden responder pero lo envían lo envían ok entonces la pregunta dice ¿en qué momento del desarrollo embrionario comienza la diferenciación celular y cuáles son las capas germinativas y qué órganos se forman de cada una de ellas? ¿ustedes quieren dar alguna pista? o sea yo creo que sé una parte de la respuesta bueno nos queda un minuto la pregunta a ver puede ser un tipo pimpón así a ver ¿qué le preguntaríamos con respuesta rápida? me dio una pregunta que me gustaría como más o menos que me respondiera porque me dijeron que era muy interesante que es ¿qué importancia asigna usted al efecto posición de los ¿qué importancia asigna usted al efecto posición de los genes postulados por el doctor Juan Ramón la cadena? no conozco el postulado del doctor en particular sin embargo si es que entiendo o lo que yo entiendo de la posición de los genes es que si este gen se encuentra en una situación en medio de otro no sé claro en alguna posición del genoma que es está en un estado reprimido o en un estado activado y en ese sentido se relaciona con la pregunta de epigénesis o sea ese sería un poco cómo se contextualiza la posición del gen en relación al genoma bueno y la Elisa la última yo quería preguntarle ya no están diciendo que nos cortan ya así que apúrate pero hago rápido las leyes de la genética generalmente las determinan como más los políticos y en el fondo como lo que lo que es factible o lo que es éticamente correcto y quería preguntarle cómo podría no sé como meter un poco más los científicos a este mundo para que al final los mismos puedan regular las leyes en una palabra sí entregando información yo creo que entregando información se puede hacer un mejor criterio bueno quiero agradecer a Javier Díaz Radio Controlador a Nanuc que está con nosotros acá filmándonos a Nelson y a Paola al periodista de la facultad Alfonso Droguet y por supuesto Santillana que está presente acá con Antonieta que nos acompaña muchas gracias quiero ser científico una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados un espacio de la facultad de ciencias de la universidad de Chile con la colaboración de editorial Santillana al servicio de la educación en nuestro país quiero ser científico forma parte de ciencia para todos formando comunidad con la comunidad proyecto ganador del concurso Valentín Letelier de la vicerrectoría de extensión de la universidad de Chile facultad de ciencias de la universidad de Chile desde 1965 formando científicos para nuestro país gracias a todos y a todos Actividades Cass of mittalina del concurso 점